Pero lo que tenemos es la decisión política de que el cambio tiene que ser nítido, que en la Argentina el cambio tiene que ser profundo, y que nada de esto va a parar el cambio, y ayer lo mostramos en una foto y en una conferencia de Prensa Unidad, donde estaban todos los candidatos, los presidentes de partidos, los presidentes de bloques, del Senado y diputados, de todos juntos por el cambio. A partir del día de diciembre nosotros sabemos que nuestro gran adversario va a ser el kirchnerismo, que va a intentar que no gobernemos, que no se vengan los cambios y asociados con grupos sindicales que no van a querer perder su privilegio en la Argentina.